La pelota de Gutiérrez, un rebote en Inostrosa, otra vez para Gutiérrez, se pasó de largo Monroy, la va a recuperar el León otra vez, porque ya está Salcedo, la devolución de Monroy, el pase para Salcedo está como Wink, viene sacando un centro, la pelota que le viene quedando allí en el medio, remata es el arco, rebote, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡De 9! ¡De 9! ¡De 9! ¡De 9! ¡Tenía que llegar así! ¡Tenía que llegar así! de esta manera tan particular, un gol increíble del 9, lo buscó por todos lados y tenía que venir con un rebote y finalmente otra vez el León, en el último minuto prácticamente, el mariachi Bañez, otra vez como en los viejos tiempos tan queridos del León con el mariachi encendido, sacó un remate, un rebote en el camino, que lo dejó totalmente descompensado al arquero Pejini y se introdujo en el arco, lo merecía el 9, no podía ser de otra manera, 46 minutos, 45, llegó el segundo el mariachi Bañez, bojo por fin, y el 9 que lo gana por 2 a 1